Tenemos recorridos constantes por ese sector, teniendo en cuenta que la circulación por ahí es escasa y la peligrosidad de una suta nueva. Y se detectó conductores efectuando este tipo de picadas a alta velocidad. En lo posible nosotros tratamos de neutralizar y evitar a veces provocar algún tipo de accidente al querer detener a estas personas. La verdad que es un poco complicado por ahí. Pero sí, se ha logrado la demora de tres conductores con sus respectivas motocicletas. Fueron trasladados a la sede de comisaría. Las motos se encuentran detenidas preventivamente en esta dependencia. Y en cuanto a los conductores, por ser menores de edad, fueron entregados a sus respectivos progenitores. Ah, eran menores de edad. ¿Y que estaban ahí en la zona del túnel, comisario? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. La ruta nueva, ¿no? Menores entre 15 y 17 años de edad. Comisario, y bueno, no debe ser sencillo, porque me imagino que los muchachitos, esto cuando ven a la policía, automáticamente deben tratar de escapar para un lado, para el otro, pero lo importante es que la policía muestre presencia y que vaya ante el llamado de los vecinos que lo detecten, ¿no? Así es, Nicolás, así es, teniendo en cuenta por ahí, lo que uno quiere es tratar de preservar la vida, ¿no? De evitar que tengamos siniestros reales de gravedad. ¿Cuántos eran aproximadamente los que andaban allí? Eran grupos entre 6 y 8 personas. 6 y 8 personas. Comisario, y la otra cuestión que otros oyentes nos han hecho saber es que mucha gente se estaciona al costado de la ruta para sacar fotos, muchos hasta para vender cosas, y recién la gente de Vialidad me decía que es muy peligroso, algo que hemos visto, muy peligroso. ¿Se ha tomado la decisión de hacer algún tipo de prevención ante eso? Ya lo venimos coordinando, Nicolás, con la gente de Paulini, de la empresa, ¿no? Y también con la gente de Vialidad, para hacer los detectes correspondientes ahí, más que todo los fines de semana, ¿no? Y en horas de la noche. Así que por ahí pedimos un poquito, ¿no? De su medio, ¿no? De comunicación para tratar de concientizar un poco a los ciudadanos que hacen este tipo de recorridos y se estacionan, ¿no? Al costado con la peligrosidad de lo que pueda ocasionar. De lo que eso significa, sí, 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 totalmente. Bueno. ¿Alguna otra novedad, comisario, ahí en la jurisdicción? Bueno, se continúa haciendo el trabajo de prevención, ¿no? Con el que venimos trabajando, en cuanto a operativos, en las zonas más vulneradas, y durante el fin de semana, más o menos, es lo que más ha tenido de su levante. Bueno. Abrazo, comisario. Gracias por su tiempo, ¿eh? Un gusto, Nicolás. A disposición. Ahí está el segundo jefe, Guillermo Ávila, hablando con nosotros. Gracias, Brenda. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Una, una, vamos. Bueno, vos sabés, Vud y Minimarket, todo lo que buscás, las 24 horas, tenemos todo.